¡Adelante! ¡Luis Mario! Quiero hablar contigo sobre tu viaje con Silvana. No pienso hablar sobre ese tema contigo. Viajé con la esperanza de encontrar a mi hija o encontrar alguna pista que me condujera hacia ella. ¿En ese viaje hubo intimidad entre tú y Silvana? Quiero arreglar las cosas entre nosotros. Entre nosotros no hay nada que arreglar, Patricio. Mañana mismo me mudo de esta casa, con mi familia y con los niños. No volverás a verme nunca más. Luis Mario. De verdad, qué bueno que viniste. Ahora que estamos más calmados podemos hablar. Yo no he venido a que hablemos, Marivella. Luis Mario, por favor, déjame explicarte. Quiero que esta noche termines de hacer tus maletas. Que mañana a primera hora te vayas de esta casa. Y para siempre. Luis Mario, por Dios. Si tan solo me dejaras explicarte que todo esto que hice lo hice por amor. Si tan solo me dieras la oportunidad, yo... Mañana a primera hora me voy a levantar muy temprano. Y quiero que en ese instante estés saliendo de esta casa, Marivella. Y para siempre. Mañana mismo me voy con mi familia y los niños de esta casa. Tú no puedes hacer eso, Rosaura. No te vayas de esta casa. Es una decisión tomada, Patricio. Ya me cansé de tus manipulaciones, de tus mentiras, de tus falsas promesas. Ya me cansé. Ya me cansé que me digas que me vas a decir dónde está mi hija y no lo hagas. ¿Sabes qué? He llegado a la conclusión de que no me lo dices porque no lo sabes. Tú estás usando esa excusa para mantenerme a tu lado. Sí lo sé. Yo te puedo dar pruebas de ello. Entonces hazlo. Dame esas pruebas. ¿Para qué? ¿Para que me denuncies frente a la policía? ¿O para que busques a tu hija y cuando la tengas me abandones como un perro? Es absurdo seguir con esta conversación. Vete, por favor. Me quiero acostar. Estoy muy cansada. Te suplico que no me abandones, Rosaura. No me dejes. Yo te amo. Entiende de una vez por todas que yo te amo con todas mis fuerzas. Y tú entiende de una vez por todas que yo te odio. También con todas mis fuerzas te odio. Pídeme lo que sea. Pero no te vayas. No me abandones. Te doy lo que sea a cambio de que no me abandones. Lo que sea. Lo que sea, Patricio. Lo que sea. Pídeme lo que sea. Está bien. Te voy a hacer una proposición. ¿Qué me vas a proponer? Si me devuelves la casa y el spa, si me pones las dos cosas a mi nombre, legalmente, yo sigo casada contigo. Pero solamente así. Quedó claro, entonces. Mañana cuando yo salga al campo a trabajar, tú sales de esta casa para siempre. Luis Mario, por favor, no seas cruel conmigo. Te lo pido, por favor. De verdad, de verdad, yo no quiero que me saques de tu casa y de tu vida. De verdad, yo ya... Saliste de mi vida en el mismo instante en que preparaste toda esa farsa de la ceguera. Mañana quiero que salgas de mi casa. Luis Mario, por favor, escúchame. Por favor, te pido que me escuches tan solo un momento. Escúchame, por favor, escúchame. Ve a Luis Mario salir de aquí. Así es. No quiere saber absolutamente nada de mí. Y tiene toda la razón. Hay tanto odio en su mirada, Eduarda. Desgraciada la hora en que yo inventé esto de la ceguera. María Bella, por favor. Arrepentimientos estúpidos. A última hora, no. Tenemos que hacer algo. Hay que encontrar un plan para que no te saques de su vida. Es que no quiero. No quiero pensar en nada ahora. No quiero pensar en nada ahora. María Bella, no seas tonta. Ahora es cuando más necesitamos tener la mente clara. No quiero. No quiero planear absolutamente nada. Yo lo único que quiero es que Luis Mario me perdone. Eso es lo único que yo quiero. María Bella, con pedirle perdón no vas a conseguir nada. Ay, ya deja de llorar que me pones los nervios de punta. Ahora más que nunca tenemos que actuar con astucia. Piensa, piensa. Si es cierto que Rosaura se va a separar de Patricio para casarse con Silvano, cuando se entere que tú y Luis Mario rompieron, es muy capaz de romper ese compromiso y volver con Luis Mario. No. Yo eso no lo podría soportar. No lo podría soportar. María Bella, la única forma de evitar que la gata salvaje y Luis Mario vuelvan a estar juntos es que esa maldita mujer esté muerta. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Oíste bien? Que solamente si pones el spa y la casa a mi nombre, yo continuaré casada contigo. Eso no puede ser, sobra. Me estás manipulando. Una por una no es trampa. Hace mucho tiempo que tú me manipulas con la promesa de devolverme a mi hija. Ahora yo te digo que o me devuelves la casa y el spa o me divorcio de ti. ¿Sigues con la idea de casarte con Silvano cuando te divorces de mí? La decisión está en tus manos, Patricio. De ti depende que siga contigo. Te respondo mañana. Necesito que me respondas ahora mismo. Porque si tu respuesta es un no, yo mañana a primera hora hago maletas y me voy de esta casa con los míos para siempre. Me estás arrinconando, Rosaura. Las cosas no son así. ¿Ah, no? Qué raro. Porque eso lo aprendí de ti. Eso es exactamente lo que tú hiciste conmigo. Arrinconarme. Piénsalo, Patricio. Porque si dices que sí, a lo mejor no solo me quedaría a tu lado, sino que quizás me decida en algún momento a ser tuya. Quizás te dejaría amarme y quién sabe a lo mejor me entregaría a ti en cuerpo y alma. No juegues conmigo. ¿Y si no es un juego? Está bien. Te voy a dar una respuesta. El señor Patricio lleva mucho tiempo en la habitación de la salvaje. Es cierto. Y me gustaría saber de qué están hablando. Ay. ¿A lo mejor la está reclamando por su viaje a Puerto Rico? Bueno, habla. Dime qué decidiste. ¿Me vas a devolver el spa y la casa para que yo me quede a tu lado? Por no perderte soy capaz de cualquier cosa, Rosaura. Pero tampoco soy un idiota. Así que solamente te voy a devolver el spa. Entonces no hay trato porque también quiero la casa. Tú sabes que la casa no te la puedo devolver porque entonces tendrías todos los derechos para echarme de aquí. Solamente te voy a devolver el spa. Lo tomas. ¿O lo dejas? Está bien. Lo tomo. Pero mañana mismo quiero el spa a mi nombre. me voy a aprovechar de ese gran amor que me tienes, Patricio Rivera, para destruirte. Ya es hora de que comiences a pagar todas tus maldades. Sí, Patricio. Ya es hora de que comience mi venganza. Y mi venganza es quitarte todo lo que un día le quitaste a mi abuela. Gata salvaje con tu pasión con tu... Hola, dormilona. estábamos pensando a quién vamos a incluir en la lista de invitados. ¿A quién quieres invitar? Este cuarto es tan pequeño. No creo que se pueda invitar a mucha gente. Apenas a la familia, ¿no? Bueno, los míos no vienen porque no viven aquí. Ay, ya, no le vamos a dar tantas vueltas al asunto. Los invitados es lo de menos. Lo importante es que se casen y punto. Así, cuando Karinita se ponga bien, haremos la gran fiesta. Tu mamá tiene razón. Rodrigo, quiero darte las gracias otra vez por ser tan bueno conmigo, por quererme tanto. Karina, tú no tienes nada que agradecerme. Soy yo quien tiene que agradecerte por estar en mi vida y por aceptar casarte conmigo. ¿Tú estás seguro que no te vas a cansar de estar casado con una moribunda? Ya, no quiero borderte a escuchar hablar así de ti misma. Mi amor, el día del matrimonio te vamos a maquillar para que te veas preciosa. También te vamos a hacer un peinado especial. Además, estoy segura que el vestido que te va a regalar Rosaura se va a ver precioso. Ese día vas a estar chulísima, vas a ver. Seguro que sí. Vas a ser la más linda de todas las novias. Gracias, muy amable. La información que me acaba de dar me será muy útil. Gracias otra vez y hasta luego. Estás muy sonriente. ¿A qué se debe tanta sonrisa? Se debe a que ya sé en qué hospital se encuentra nuestra querida y legítima. Perfecto. ¿Qué piensas hacer? Simplemente voy a visitar a Karina en su lecho de muerte. Los niños están muy preocupados por la desaparición de Lorito. Es cierto. desde ayer en la tarde Leobardito y Mayrita lo están buscando. Yo me estoy imaginando lo peor. Ojalá Camelia no se haya atrevido a hacerle algo malo a Verdoso. Ojalá no se haya atrevido. Permiso. Son para usted, señora Rosaura. ¿Quién las envía? ¿Quién? Son de Patricio. ¿Y por qué ese hombre te manda flores? ¿Quiere conquistarte? Más que eso. Ayer Patricio me prometió devolverme hoy mismo el espacio. ¿Y usted cómo consiguió eso? Esa fue la condición que le puse a ese canalla a cambio de no abandonarlo. No pensaba que el amor de Patricio por ti fuera tan grande como para aceptarte esa proposición. A pesar de que el spa siempre fue el negocio de la familia, yo lo daba por perdido. Yo hubiese preferido que las cosas se mantuviesen así, nosotras sin el spa, pero tú bien lejos de ese hombre. No temas, abuelita. Yo sé que Patricio es astuto, peligroso y podría ser muy violento. Por eso lo digo, Rosaura. No quiero que te expongas a que ese hombre te haga más daño y menos por el spa. Patricio no se detiene ante nada. Por dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Lo que no entiendo es cómo puede devolver el spa. Porque está obsesionado conmigo y yo lo voy a manejar con mucha inteligencia. Hoy estoy recuperando el spa, pero algún día quiero recuperar esta casa también. Y cuando eso pase voy a desaparecer de su vida para siempre. Dios quiera que para ese momento ya haya recuperado a mi hija y me pueda ir muy lejos con Silvana. cuéntame de la esposa de Patricio. ¿Por qué tienes tanto interés en saber la vida de Rosaura? Quiero saber cómo es la vida de la mujer, de mi peor enemigo. Pues muy infeliz, muy infeliz. Rosaura junto a Patricio ha sido una verdadera desgraciada. es que realmente a Rosaura quien ama es a otro hombre, es a Luis Mario Arismendi. Buenas noches. Soy Luis Mario Arismendi. Te quería agradecer el detalle que evitaste que tirara por la boda a ese miserable de Patricio Rivera. Rosaura siempre ha amado a Luis Mario, pero ellos por culpa de las intrigas de Patricio y otras personas que en este momento están separados. Debes sufrir mucho, ¿no? Sí, incluso llegaron a tener una hija. ¿Y esa niña no los unió? No, lamentablemente esa criatura desapareció y nadie sabe dónde está. Qué historia tan triste. Sí, sí. Sígueme contando de Rosaura. Pues, Rosaura ha sido una muchacha que ha sufrido mucho, víctima de las circunstancias, que solamente podrá ser feliz cuando esté con Luis Mario, pero, pero mientras exista Patricio Rivera, eso, eso será imposible. señora Camellia, señora Camellia, despiértese, señora Camellia, es que tengo que contarle algo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiertas? ¿No sabes que a mí me gusta dormir toda la mañana? Es que pensé que le gustaría saber que el señor Patricio le mandó flores a su esposa a la salvaje. Ay, definitivamente Patricio es el hombre más imbécil de todos. Lárgate, lárgate y déjame dormir. ¡Dale, pues, lárgate! Tidiosa. Rosaurita, ¿tú de verdad estás decidida a irte con Silvano cuando encuentres a tu hija? Sí, abuela. Es la única manera que yo deje de sufrir. cuando esté lejos de Luis Mario. Yo creo lo contrario. Serás muy infeliz porque tú no amas a Silvano. Pero terminaré amándolo. Silvano es tan bueno y tan especial que tengo que intentarlo y sé que lo voy a lograr. ¿Ha pensado que la niña crecerá lejos de su verdadero padre que es Luis Mario? Cuando yo encuentre a mi hija Samuel le diré que su padre es Silvano. Le enseñaré a quererlo. Además, no pienso decirle que su padre es otro hombre. Ella crecerá creyendo que su papá es Silvano. Ojalá puedas empezar esa vida con que tanto has soñado. Una vida llena de felicidad la que te mereces después de haber pasado por tantos momentos malos. Lo único que me entristece de irme lejos es que no voy a volver a ver ni a Lobardito ni Angeliquita. Me he encariñado tanto con esos niños, sobre todo con Angeliquita. Siento esa niña como si fuera mi hija. La hija que escogió mi corazón. ¿Qué haces aquí? Ahora te crees dueña del hospital. Este lugar es público y libre. Mira, piruja, yo te conozco bien. Si tú estás aquí es porque viniste a molestar a Karina. Ay, pero qué desconfiada. Yo solamente vine a visitarla porque supe que estaba malita. Ay, no seas descarada y fresca. Karina y tú nunca han sido amigas. Si tú fueras su amiga no estarías metiéndotele por los ojos a su novio. Así que te me pintas de colores de aquí. Yo no me voy de aquí hasta ver a Karina. Mira, pues vas a tener que pasar por encima de mi cadáver, fíjate. Se te ve la mala intención a leguas. Solo quieres atormentar a mi hija. Mejor te vas por las buenas o te agarro por esos pelos tan feos y oxigenados y te arrastro por el hospital. Tú decides, ¿eh? Ni mi pelo es feo ni está quemado, querida. Para que te enteres yo gasto más de lo que tú ganas planchando en los mejores productos para mi cabello. Ay, pues qué desperdicio, mi amor. Mejor regala ese dinero a los niños pobres, fíjate, porque la neta no te han dado ningún resultado. Ni las brujas tienen el cabello tan horrible. Lo que eres es una sirviente igualada. Mira, 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 ya estuvo suave y estoy perdiendo la paciencia contigo, ¿eh? Te me pintas de aquí por las buenas o te saco por las malas y de eso mira que me canso, ganso. No puedes negar que solo eres una chusma. Y tú no puedes negar que eres solo una piruja. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo volveré a ver a mis amiguitos? ¡Ay, leopardito, bailita rosaura! ¡Encuéntrenme, por favor! ¡Yo quiero estar con ustedes! ¡Nunca van a saber dónde estoy ahí! ¡Cuando este circo se vaya de Miami, me van a llevar muy lejos y nunca más los veré! En esta casa vivía una ciega que no era ciega y venía el señor Luis Mario y para afuera la sacaba y venía el señor Luis Mario y suah y para afuera la sacaba ¡Espérate ahí que ya voy corriendo! ¡Espérate ahí que ya voy corriendo! ¡Y déjame ver! ¡Hola, hola, Panchita! ¿Cómo estáis? ¡Qué es lo que ven mis ojos! ¡El galanazo que me va a convertir en una modelo famosa! ¡Precisamente a eso vine! ¡Espérate, Panchita! ¡Espérame! Te vine a buscar para que Silvano te dé el visto bueno para el comercial. ¿De verdad? ¡Qué emoción! Bueno, de todas formas el super mega triple plus ultra papachongo del señor Silvano me conoce y él sabe perfectamente del irresistible tumbao de Panchita. Sí, 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 pero ahora sí hay que hacer pruebas. ¿De verdad? Pruebas de luz, pruebas de maquillaje. ¿Pruebas de maquillaje? Sí. ¿Por qué el mío está malo? No, 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 pero es un maquillaje especial para los comerciales. ¿Como quién? ¿Como el de Cindy Crawford? Ándale, sí, más o menos. ¿De verdad? Sí. Perdóname que te lo diga, mi amor, pero se le terminó la carrera a la fulana esa. De ahora en adelante la sensación del momento será Panchita la saborcita, la reina del cuidado. Vienes a ver a Jimena. Perdiste tu tiempo. Salió muy temprano para el hospital a cuidar a la caridad. Sí, yo lo sé, pero esta vez vine a buscar a Panchita. Y es más, Eduarda, necesito que le des permiso para que salga conmigo por unas horas. ¿Y eso para qué? Porque queremos que Panchito sea la modelo principal de un comercial. Panchita, modelo de un comercial. Sí. Ay, por favor, señor Eduarda, se lo suplico. Déme el permiso, por favor. Démelo, démelo, déjeme ir solo un ratito nada más. Por favor, esta puede ser la única oportunidad de my life. Please, please, please. Está bien, Panchita, puede ser. Ay, qué divino. Me cambio enseguida, ¿ok? Espérate aquí. Muy bien, muy bien. La fama me espera. Rodrigo. Está dormida. Mira acá. Me acabo de encontrar a Valeria en el pasillo. ¿Qué hace aquí? Quería entrar a ver a Karina. ¿Pero para qué? Ay, pero ¿por qué va a ser, muchacho menso? Para pura hacerle daño a Karina. Pero mira, esta que está aquí la corrió. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Iván. Oye, Mario, disculpa que te pregunte, pero ¿qué fue lo que pasó al fin entre Mariby y tú? Le pedí que se fuera de la casa. Solo espero que ya se haya ido. ¿Estás segura, Rosaura, de lo que vas a hacer? Sí, abuela. No quiero darle chance a Patricio de que se arrepienta. Tengo que ir a presionarlo. ¿Quieres que te acompañe? No, tía, gracias. Prefiero ir sola. Aquí está su cartera. Gracias, Samuel. Y esa a grandes rasgos, pues, es la historia, Rosaura. No la conozco. Pero siento mucha pena por ella, ¿sabes? Pobrecita. Debe estar sufriendo mucho. Sí. Pero, pero, ya, ya. Ya no hablemos más de Rosaura y ahora hablemos de ti. No tengo muchas cosas que contar. mi madre enloqueció y murió en un manicomio. Yo crecí al lado de una de sus amigas, mi madrina. Nunca conté con el apoyo ni el amor de nadie. Ok. ¿Y tu papá? Ok. Tu mamá murió en el manicomio, pero, pero tu papá nunca se apareció, nunca te ayudó. Yo crecí desamparada, Bruno. Mi madrina cuando murió yo tenía 11 años. Y así comencé a rodar de casa en casa. Un tiempo me cuidaba una familia, después otra, y así. Nunca tuve un hogar totalmente mío. Nunca pude decirle a nadie mamá, mi papá. Me acostumbré a la soledad y el desamor. Wow. y todo esto es culpa de Patricio Rivera. Sí. Si no hubiese sido por él, mi madre no hubiera enloquecido y me hubiera muerto en ese manicomio. Gracias a él tuve una infancia bien dolorosa, bien triste. ¿Qué? ¿Qué? Pues quiero que sepas que en mí tienes un amigo, un amigo sincero, de verdad. Marivella no trató de justificarse. Por supuesto que trató de justificarse. Dice que lo hizo por amor, que se fingió ciega después de recuperar la vista para no perderme. Sí, pero ningún amor justifica una mentira tan grande y eso es imperdonable. Por supuesto que no. No voy a lograr mi perdón ni con ruegos ni con lágrimas. Para mi desgracia solo me he topado con mujeres inescrupulosas, manipuladoras, interesadas. La única honesta, decente, sincera ha sido Rosaura. Lamentablemente estamos separados cada día que pasa más separados. Necesito que me haga un documento legal en el que diga que yo le traspaso el spa a mi esposa Rosaura. Claro que estoy seguro de lo que estoy haciendo, Molina. por motivos personales. Sí. Le quiero devolver el spa a Rosaura. No. Tiene que ser un documento legal, nada de trampas. Hágame el favor de tener ese documento listo para fin de la tarde. Cata salvaje con tu pasión con tu pasión con tu pasión con tu pasión. ¡Bienvenida! 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 ¿Tú me quieres decir a mí que está la famosa agencia de modelajes Galáctica? Así es, exactamente. Y aquí mismo en sus estudios será donde tenemos el comercial del cual tú serás la estrella, Panchita. ¡Ay, qué maravilla! Eso suena dulce y rico. Ahí vamos, Guillermo, que no me aguanto ni un minuto más para firmar mi contrato. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Por favor. Gracias. Buenas, buenas, señor Papachongo. Muy buenos días, Panchita. Qué sorpresa tenerte por aquí. ¿Sorpresa por qué? Esta vez no vine de visita, vine a firmar mi suculento contrato. ¿Qué contrato, Panchita? Háblale. Háblale al señor Papachongo acerca de lo de mi contrato. Háblale. Panchita, es la modelo perdeta que hemos estado buscando para el famosísimo comercial del vino español. ¿Cómo? Mira nomás. ¡Pero cómo que Panchita! Ey, ey, hermano, hermano, tú mismo me dijiste que querías una modelo así, simpaticona, jovial, natural. No, no, esas artificiales, todas esas operadotas ahí, cenos postizos, ¿qué es eso? tantos o no. Querías algo así. Así que yo vi a Panchita y dije, esta es mi gallo, esta es la mujer perfecta, menos más, menos más. Bueno, claro, sí, Panchita, Panchita es una mujer muy, muy, muy simpática, claro. Y además, full, full, full de tumbao. Sí, claro, con mucho tumbao, sí, pero tú has hecho esto antes, Panchita. Bueno, en realidad no, pero, pero qué importa, como dicen los americanos, yo soy un fast learner, yo aprendo rapidísimo, además, sí, sí, he estado estudiando las modelos all my life, toda mi vida. Ah, sí, muy inteligente, de verdad, no lo dudes, no lo dudes, mi hermano, mira, de verdad, créeme, Panchita, se la va a comer, se la va a comer, mi hermano, ¿eh? Pues, bueno, pero de un modo, ¿no? ¿Será Panchita, entonces, la modelo del comercial? ¡Ya! ¡Felicidades! Justo unos momentos antes de que llegaras, estaba hablando con mi abogado, el doctor Molina y le pedí el documento redactado y notariado donde constará que te estoy devolviendo el spa. Espero que sin trampas de tu parte, Patricio. Espera, espera, no te vayas. Si te voy a devolver el spa, lo lógico y justo sería que que tú rompieras el compromiso con Silvano Santana Castro. Ese compromiso solo lo romperé cuando tú me digas dónde está mi hija y le devuelvas la casa a mi abuela. Solo así rompería para siempre con Silvano. Realmente te felicito, me parece excelente lo que has hecho. Me parece excelente que hayas votado de una vez por todas a Marivella de tu casa y de tu vida. Nunca le voy a perdonar todo el sufrimiento que nos ha causado. Yo me imagino por lo que habrá pasado a Rosaura creyendo que que ya me iba a casar con Marivella, ¿eh? Sí, tienes toda la razón. Yo tampoco le puedo perdonar a Marivella todo lo que he hecho sufrir a mi hermana. Rosaura, ¿qué alegría? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mira, si viniste a ver a Iván, eh... No, 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 no. No vine a verlo a él. Sé que a estas horas está en el campo. Vine a verte a ti. Bueno, pues me alegra mucho que vengas a verme a mí. Vine a traerte un dinero. Vine a traerte un dinero a ti. Para que puedas comprar todo lo que necesitas. Ven. Rosaura, esto es mucho dinero. ¿Por qué me lo estás dando? Para que te compres tu ropa de maternidad y para que vayas comprando con tiempo toda la ropita del bebé. Decoré su cuarto muy bonito. Tú sabes, con dibujos alegres, cortinas de colores. Eso es muy bueno para los bebés. Ay, Rosaura, te lo agradezco muchísimo, pero yo no puedo aceptarte esto. Claro que me lo tienes que aceptar. Yo soy la tía del niño y desde ya lo quiero mucho. Hablas con tristeza. No lo puedo evitar, Adriana. A ti no te lo puedo negar. Yo también compré muchas cosas cuando mi hija iba a nacer y nada de lo que compré lo pude usar porque mi hija se me perdió. Después del parto nunca la pude llevar a mi casa. Por eso quiero que mi sobrinito tenga todo. Rosaura, ¿por qué no te reconcilias con Luis Mario? Juntos podrían tener otro hijo y a lo mejor ese bebé puede llenar el vacío que tu niña perdida dejó. No. Nada podría llenar ese vacío, Adriana. Ni siquiera otro hijo. Ya me estoy preocupando por la ausencia del lorito, Samuel. Yo le aseguro que la mano de esa perversa de la señora Camelia está metida en esto. Deja el chisme, mayordomo igualado. A ti no te consta lo que estás diciendo. Ay, no hay que ser muy inteligente para imaginarse que puedes haber sido tú la que hizo desaparecer a Bertoso. Me importa muy poco lo que dos viejos decrépitos como ustedes piensen o se imaginen. Tú eres una grosera. Mario como tu patria están perdidamente enamorados de ella. cállese, vieja cenil. A mí nadie me manda a callar en mi casa. ¿Su casa? Hace tiempo que esta casa dejó de ser suya. Muy pronto esta casa pasará a las manos de Doña Cruz igual al spa que desde hoy mismo estará a nombre de la señora Rosaura. Ay, los dos están ceniles. Eso que acabas de decir es lo más absurdo que he oído en años. Ningún absurdo. Patricio está dispuesto a devolverle el spa Rosaura para que ella no lo abandone. Eso nunca. Yo jamás lo voy a permitir. Y miren, miren lo que hago con este estúpido rato. Mira. ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Qué raro que Iván no ha llegado. Bueno, seguramente pasó primero por la casa para darse un baño. Ahora viene. Permiso. Señora María Julia, la doctora de Karina necesita que usted pase por el consultorio. Ella quiere hablar con usted. Vamos, María Julia, yo quisiera acompañarla. Bueno, pero la vamos a dejar sola. Ay, ella está dormidita. No se preocupe que no le va a pasar nada. Vamos. Vengan por aquí, por favor. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Despierta, Karina. Karina. Yo la conozco. Claro que me conoces. Soy Valeria. ¿Qué haces aquí? Vine porque ya es hora de que sepas que la mujer que Rodrigo ama soy yo. ¿De qué hablas, Valeria? Lo que escuchaste. Rodrigo me ama a mí. Él y yo somos amantes. Después que se va de aquí, después que se despide con un besito, se va para mi casa a dormir conmigo. A buscar en mis brazos y en mi cama lo que tú, moribunda, no le puedes dar. Y te puedo decir algo, ilegítima, Karinita, que es el mejor amante que he tenido en toda mi vida. Claro, eso tú nunca lo vas a poder comprobar por ti misma. No es último papá. Laorterrerererererererererereres Esa derecha la vez, no es último papá. con la la torta sólo Suena .